Muchas gracias por asistir al 40 aniversario de Real de 14 Luz y luz a todos, necesitamos darle las gracias a gente muy especial que hizo posible este evento Él es Arturo Sayas en la consola Luis Gabriel Quevedo, Oscar Molina que son nuestros staffs Cristian Gutiérrez, Juvenal, Felipe Mendoza, Javier Martínez Andrés Escamilla, David Guzmán, Misael García Omar Salinas, Benjamín Hernández, Jesús Marínez Alejandro Guerrero Mazat, Víctor Lascano, Edgardo Reza Víctor y Jaide Hernández Malafacha que nos hicieron este excelentísimo vestuario Diego Cervantes, Miguel Barrera, Jerry Aguilar Gracias especiales a Jerry Aguilar, Maclovio A Damián Martínez que nos acompañó aquí y nos hizo RP Ángel Eduardo Yañez y el coro integrado por 16 magníficas voces Muchas gracias, gracias a ustedes Real de 14, Luz y Luz Por supuesto también vamos a dar un agradecimiento A personas que están aquí presentes Que han formado parte de la historia de Real de 14 Que también han sido Real de 14 Tenemos a Poncho Figueroa Le damos un aplauso, un abrazo cálido Raúl de la Rosa, querido Raúl, muchas gracias por estar aquí Juan Cristóbal Pérez Grobet Gran bajista Gran bajista de Real de 14 Por supuesto, Severo Viñas Gran, 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 gran bajista Que dio identidad también a Real de 14 Jorge Velasco José Manuel Aguilera que está aquí presente también acompañándonos Esteban Soberanes, muchas gracias Y por supuesto, Francisco Barrios Una foto, una selfie que vamos a hacer Vamos a tratar de que salgan todos Gracias a ustedes Bueno, por supuesto Este reconocimiento que vamos a entregarte José Este reconocimiento Por... No llego, pero... Bueno Por sus más de 40 años de trayectoria Es algo que le damos con nuestro corazón Con todo nuestro corazón Agradecimiento también A nombre de todos ustedes A nombre de todos ustedes Que sabemos que para ustedes Es ya parte de sus vidas también Por ese legado A la música, a la cultura mexicana Ahora sí Gracias 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 ¡Gracias!